Precisamente nuestra institución tiene un enfoque siempre de atención a la población estudiantil con esta característica y de hecho tenemos que decir que somos la única institución educativa encartada, que tenemos la modalidad bilingüe, bicultural. En ese orden de ideas somos incluyentes y atendemos a toda esta población con este tipo de discapacidades. De momento contamos con 15 estudiantes no oyentes, pero tenemos más de 80 estudiantes caracterizados encima con problemas de discapacidad múltiple. Es decir, una población bastante grande. ¿Cuántos instructores tienen ya en las diferentes aulas precisamente brindando el acompañamiento a estos estudiantes? Pues gracias a las gestiones que logramos adelantar con padres de familia y una fundación que existe acá en Cartago, donde planteamos diferentes oficios a la Alcaldía Municipal, Secretaría de Educación. Tuvimos eco y de momento entonces hemos logrado que esta población sea atendida con los profesionales requeridos. De momento ya contamos con el profesional de apoyo, contamos también con la parte de intérpretes, modelos lingüísticos, de tal modo que los estudiantes están recibiendo y están accediendo al servicio educativo. Bien, rector, una inquietud. ¿Hay aulas especializadas para este tipo de estudiantes? Es decir, ¿es un grupo solo con ellos o hacen parte precisamente de los diferentes grupos académicos y están viendo precisamente clase con profesores tradicionales y allí hace presencia el traductor? Es lo que se ha debido adelantando gestiones en edad de que les pueda garantizar a ellos un aula especializada. De momento no, los profesionales llegan acá al colegio y lo que hacen es asistir donde están los otros estudiantes y allí entonces hacen la diferente interpretación acorde a las necesidades que tienen los estudiantes. Bien, pero me parece que es un tema chévere porque hace parte de la inclusión precisamente social que se busca con este tipo de población. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.